Danza Kuduro Las manos arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro, descansé ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu camera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Danza Kuduro Con la mano arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Kuduro Oye, 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 oye La mano arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro No te quite ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro Kuduro La media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro